Vámonos con Alejandro Fernández, que fue súper criticado en redes sociales, pues por unas imágenes que aparece él cantando y que además, pues, le critican mucho el físico, vamos a ser claros, concisos, como es, como se dice en redes sociales, las nalgas, ¿no? Las nalgas del chaleco. Exacto, se las están criticando muchísimo, que porque antes si tenía, hoy no tiene, mañana quién sabe, que quién se las robó, que quién, te lo juro, hay muchos audios. O le contaron el chiste, el chisme. ¿Cuál chisme? No te sabes el chiste ese del... No. Las nalgas. A ver, a ver, cuéntalo, pero cuéntalo alto. Pues es que llega un tipo y le dice a otro, oye, te voy a contar un chisme que te vas a quedar sin nalgas. Y voltea a verlo y dice, uy, ya te lo contaron. Así el potrillo. Bueno, luego... Pues así, así. Le contaron el chisme. Aplausos. Aplausos. Le contaron el chisme al potrillo y este, y pues en las redes sociales, ahora, yo lo que creo, porque más allá de que si tienen algo o no tienen algo, eso es irrelevante, aquel asunto está, en que yo lo veo deprimido, su mirada es distinta a la de hace tiempo. Oye, pues hace un año falleció su padre. Y él no se ha detenido de trabajo, si tú te fijas, siguió trabajando, 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 siento que algo similar le puede llegar a pasar a Carlos Rivera. Y como que tú sabes de esto, ¿no? Sí. O sea, como al año o al tiempo te das cuenta de lo que perdiste, ¿no? Algo así pasa. Sí. O sea, al principio estás, a través de la tanatología entiendes que empiezas a, primero te proteges de alguna manera con el, con la, con el shock. Y luego con la negación. Y como, o sea, son diferentes etapas, pasas al enojo, la negación, etcétera. Y llega un momento que sí lo superas y puedes volver a repetir el ciclo. O no sabes cuánto te vas a tardar en la negación. A lo mejor te tardas años. Pues cada gente es diferente. Cada cerebro es distinto, cada persona vive los duelos de manera diferente. Ahora, yo lo que veo de Alejandro Fernández es que si no paro de trabajar, entonces, pues, sí es un distractor, pero también puede ser un arma de doble filo. Y entonces hoy lo vemos, creo yo que es una persona deprimida. Creo que además, si él no está buscando ayuda emocional, pues, ¿cómo sale? ¿Cómo sale de ahí, no? Es muy complicado salir de una depresión profunda sin que pidas ayuda. Se le ve en su mirada, se le ve en sus actitudes, se le ve en todo. Y ahora hasta físicamente se ve distinto, ¿no? Entonces, yo creo que la gente es muy cruel y la gente se va a lo banal de que si tienen hacha, no tienen hacha. O sea, pero eso es muy banal. Lo que importa en un cantante es si tiene voz o no tiene voz y si te va a divertir o no te va a divertir en el show. Sí la tiene. Lo que yo siento que no tiene es felicidad en el escenario y eso también se ve. O sea, se ve que no es el Alejandro Luminoso el que... No, se ve que está saliendo al escenario en automático, sale, canta en automático, se sabe sus canciones, tiene la voz, tiene la potencia, pero siento que no tiene ganas. Hay algo en el que yo creo que no tiene ganas de estar tan expuesto. O sea, cuando te pasa algo así, lo que menos quieres es que tanta gente te esté viendo. Lo que dicen por aquí Piyuji es que apenas le está cayendo el 20. Y pues se murió además su más grande inspiración. No solamente como el padre y el patriarca que fue don Vicente, sino como artista. Es decir, si Alejandro mira hacia arriba, hacia la música mexicana, pues siempre es su papá el más grande, ¿no? Y que hace en el escenario cantar música mexicana. Entonces son tantas cosas, son tantos factores que seguramente están alrededor del potrillo que ojalá y pronto lo podamos ver feliz. Deja tú físicamente que esté como le dé la gana, pero feliz. No lo estamos viendo feliz en el escenario y es bien complicado. Eso está bien cayó, ¿no? Sí, está fuerte lo que está pasando. Ay, ay, ay. Oigan. Ay, 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 ay.